Le doy muy gracias a Leti por habernos invitado, por haber participado en este gran evento que se hace por primera vez aquí en Orriston. Nosotros somos el nuevo concepto de baile, Yaretsi Dance Group. Esperemos que les guste nuestra coreografía que vamos a presentar en este maravilloso evento. Muchas gracias. Mi nombre es Alfredo Navarro, junto con mi esposa Maribel García, hemos creado este nuevo concepto. Yaretsi Dance Group. Gracias.